Yeah Te recuerdo en la playa, justo en la orilla del mar Bebes que a donde vaya, solo en ti puedo pensar Nadie te da la talla, mami te lo puedo asegurar Tus besos nunca fallan, los quiero siempre al despertar Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, tu piel la mía, la playa y el sol Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, quiero que te quede hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Camino sobre la arena, de nuevo pensando en ti Quiero repetir la escena, cuando mujer te hice sentir Soy fan de tu piel morena, pa' que te voy a mentir Si las noches son más buenas, solo cuando estás aquí Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, tu piel la mía, la playa y el sol Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, quiero que te quede hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No dejes pa' mañana lo que puedes hacer hoy Mira que sobran las ganas siempre que contigo estoy Hoy Hoy Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, tu piel la mía, la playa y el sol Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, quiero que te quede hasta que salga el sol Oye mi amor, hazme el favor, vente pa' acá y la pasamos mejor Quedé enviciado con ese sabor, tu piel la mía, la playa y el sol Oye mi amor, hazme el favor Vente pa' acá y la pasamos mejor Que me envidia con ese sabor Quiero que te quede hasta que salga el sol